el operativo va muy bien andamos contentos oportunamente las indicaciones del presidente de jorge eduardo eran que pues ojalá que logramos salir con saldo blanco todavía no cantamos victoria acabamos de cerrar el día de ayer el operativo de semana santa lo que son las vacaciones de semana santa a las 24 horas se cerró con saldo blanco mucho menos accidentes que otros días muchísimo menos servicios que otros días que un día normal digamos no llegamos a los 10 o 15 servicios importantes digamos de accidentes durante los 15 días cuando a veces en un solo día tenemos esa cantidad entonces concluimos el operativo de semana santa en conjunto con parte de la federía porque es de una semana se juntaron lo que es la semana pascua cerrando el capítulo del lo que es semana santa y pascua saldo blanco en lo de la feria va muy bien se igual se armó un operativo con todas las las instituciones de emergencia y donde estuvieron participando y varias pues más bien todas y cada una de ellas en diferentes eventos cansado eso sí los eventos porque son muchísimos lo que fue la caminata la fe estuvieron participando este varias dependencias también y pues tuvimos muchísimos peregrinos de guadalajara aquí a atepa en la noche nos llovió el día 26 por lo que tuvimos que implementar un un refugio temporal donde estuvimos invitando a los peregrinos que pudieran se habilitó el auditorio morelos se tuvieron aproximadamente unas 200 personas que a lo mejor muchos no quisieron venirse por el simple hecho de que se sentían con un compromiso ahora sí que moral que le habían prometido al señor de la misericordia que iban a llegar así y decidieron aún así permanecer con el suelo piso húmedo el suelo mojado y algunos mojados así permanecieron allá entonces llevamos saldo saldo blanco tuvimos lo que es el operativo el día más fuerte que es la salida del señor el día de ayer igual con saldo blanco una enorme cantidad de gente alrededor cerca de 35 mil personas 30 mil personas en el centro en esa parte del centro lo que sí se incrementó muchos niños extraviados sin pedirles a los padres de familia que tengan más precaución tuvimos 15 niños extraviados esos que nosotros atendimos y nos dimos cuenta más aparte de las demás instituciones o algunos que los mismos que personas que se los encontraban los los traían mientras se aparecía el progenitor o la progenitora que nos haya traído que se armó un operativo en estos días también para la quema de la pólvora pues hemos tenido algunos pequeños incidentes ahí los cuales hemos tomado algunas cárceles ya cárceles al asunto y pues mejorar cada día esta situación no